2, 2, 2 Ya te lleno Si, no es por ir a Que no te llame Si quiere y es por ir a Y en el camino de esta unera y esta forma estamos presentando uno de estos 5 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!